Que está bien, que se investigue, que se siga investigando, por favor, hasta lo último. No dejen, ustedes los medios, no dejen de investigar. Él no tenía encerrado a mí y a mis hijos con un arma, todos saben que él tenía un arma. Las contradicciones pudieron ser advertidas tanto por el juez como por las personas que estaban presentes en el salón de audiencia. Quiero destacar en primer término que esta fue una audiencia de prisión preventiva, pero como la imputada decidió cambiar el temperamento y ejercitar su defensa material, prestó declaración en la misma audiencia ante el juez de garantías y respondió preguntas de la fiscalía en donde nosotros pudimos advertir no solamente contradicciones con sus propios dichos, sino contradicciones con evidencia que fue puesta en conocimiento de su señoría en el marco de la audiencia. Doctor, usted solicitó 57 días a cumplir en qué lugar? En la unidad penal número 6, los 57 días tienen una lógica, tienen un fundamento, tienen un razonamiento. Nosotros el viernes próximo pasado solicitamos la prisión preventiva del consorte de causa de la pareja de la señora Alecano, esto es el señor Miguel Ángel Cristo, por el término de 60 días, lo cual vencería en el mismo día, esto es el 9 de abril del corriente año, plazo que nosotros estimamos que vamos a estar en condiciones de concluir con la investigación penal preparatoria y remitir la presente causa a juicio. Doctor, usted presentó a modo de prueba una conferencia telefónica grabada entre quienes, si nos puede expresar. Sí, fue a fin de poder advertir o que el tribunal o que el juez pueda advertir una contradicción, esa conversación telefónica fue mantenida entre los consortes de causa, esto es la señora Alecano con el señor Cristo, en el momento en que fue hospitalizada la joven víctima, la niña víctima. En el marco de esa conversación la imputada Alecano le pregunta al imputado Cristo si no se había fugado, si no se había retirado del hospital, que fue en momentos previos a disponer la detención cuando tomamos conocimiento de este hecho. Le dice la señora Alecano, el señor Cristo, de que diga la verdad de que él no le había pegado cuando en minutos previos, cuando prestó declaración de imputado, había manifestado ante el juez y a una pregunta de la fiscalía de que Cristo ejercía violencia sobre la niña. Ella manifestó al momento de ejercer su defensa material de que las lesiones comenzaron aproximadamente en los primeros días del mes de enero, vale decir, hace 30 días, y se pudo evidenciar de las fotografías de que las lesiones eran de antigua data, incluso se pudieron ver escoriaciones y otros sufrimientos que tuvo que padecer la niña. La acusan de un homicidio por violar, estando en una situación de garante, por violar ciertos deberes de cuidado, más que nada un homicidio por omisión, por omitir ciertos deberes de cuidado que tendría como madrastra, si quiere, de esta pobre nenita. Pero lo que acá se advirtió también es la situación de violencia, la privación ilegítima de la libertad que sufría Jessica, bueno, con esta persona. ¿Cabría prisión perpetua en caso de ser condenada? Por este delito que hoy se le atribuye, este supuesto delito, la pena máxima, porque se agrava el homicidio, por el vínculo, sería una prisión perpetua, eso sí. Frente a eso entendemos que nosotros somos los más interesados en que se averigua la verdad, por eso también declaró Yanina, y estamos dispuestos a ofrecer todas las medidas necesarias y las pruebas necesarias para que se esclarezca este hecho, que es horroroso. Gracias. 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 Gracias.